Hola, hola mis amores, pues hoy es otro día más de reto. Así que les voy a mostrar el antes y después lo voy a mostrar el después de todo lo que vamos a hacer aquí en el comedor. Este es el comedor. Miren cómo están las paredes, de qué colores tienen. Miren todo el reguero que hay. Miren, así que vamos a comenzar el reto del comedor. Así que nos vemos ahorita mis amores. Bueno mis amores, hoy es domingo. Estoy muerta. Ustedes saben lo que es muerta, muerta viva. Es súper cansada. Me pasé toda la noche pintando el comedor. Porque esa pintura roja, mis amores, había que darle mano para quitar ese rojo. Pero ahora les voy a mostrar qué hermosísimo me quedó. Bueno, faltan algunos detalles como las cortinas, algunos cuadros que voy a poner. Pero te los voy a mostrar desde la entrada. Espérense. Vamos a comenzar. Ya el piso está súper limpio. Mientras haya arreglos en la casa va a haber poco, pero bueno, ahora está acabado de limpiar. Faltan las cortinas de aquí de las ventanas. Me encantaron este tipo de ventanas porque para limpiarla es maravilloso. Ese es un caravilloso aquí y ese es el del pasillo. Y aquellos cuadritos me faltan por ponerlo. Ese reloj no lo voy a poner aquí porque puse aquel que me compró mi esposo en uno. Papi, ¿dónde fue que me compraste el reloj? El reloj fue en Sanctuos. En Sanctuos. ¿Cuánto te costó? Creo que 100 dólares. Me daba el rebajo. Costó como 99, 99. 100 dólares por rebaja por la fecha. Crisma y eso. Puse aquel cuadro allí para que dé la ilusión como que está larga la mesa. Allá está clarita con su atuendo. Todo sucio. Ya, si usted se acuerda que yo tenía puesto aquí unas cortinas para tapar esas puertas. Aquella puerta va a un baño. Da el baño. Y esta puerta es un closet que lo vacié completo y entonces mi esposo me va a poner ahí como unas repisas para guardar ahí, mis amores, lo que son los manteles de fiesta, la vajilla que yo tengo para cuando vamos a celebrar alguna comida, alguna actividad o algo. Y esa es la idea. Pero miren la pared que viene y me quedó. Ese nunca lo tampoco va a ir. Lo voy a poner en otro lugar. Pues así como vamos, amores. ¿Qué trabajo me costó limpiar esa lámpara? Háganme en comentarios qué les parecen. No se fijen del lado allá de la puerta. Pues así me quedó el comedor. Faltan algunos detallitos, pero bueno, ya por lo menos aquí está cumplido. Falta del lado allá. Que vamos a comenzar mañana. Esa es la sala. Mis amores, quería comentarles. Hoy es lunes. Y ayer domingo terminamos todo el área aquí en el comedor. Ya les hice el video. El comedor ya ha terminado. Bueno, faltan algunos detalles, pero bueno, ya el plan de pintar y organizar y limpiar ya se hizo. Pero ayer, un día tan bendecido, porque verdaderamente que todas las cosas nos salieron de lo más bien. Nos pusieron las ventanas, terminamos de pintar aquí. Hicimos varias gestiones que todos salieron positivas, todo muy bueno. Pues entonces yo quería que mi esposo, yo le había comentado a mi esposo que pusiera la, el televisor que está en la chimenea, que lo pusiera en la pared de la chimenea. No en el calcito, estaba calzado en una tabla, y esa tabla se veía bien, bien fea ahí. Yo quería que lo pusiera en la pared, pero el televisor es muy grande, muy grande. Y pesaba mucho, entonces él fue a comprar lo que son las herramientas para ponerlo en la pared. Y bueno, él y mi se pusieron a hacer todas esas cosas ahí, de ese trabajo ahí, todo muy bien. Pero a la hora de ponerlo en la pared, a la hora de engancharlo en la pared, enganchó una sola pata, y la otra no enganchó. Y entonces quería quitar la que no enganchó, para ver qué es lo que estaba pasando, y tampoco se podía quitar la que enganchó. Bueno, aquí yo le voy a poner el video para que ustedes vean todo lo que pasó. Conclusión, el televisor se rompió, el televisor no sirve para más nada, se echó a perder el televisor. Yo me he reído, porque si ustedes ven todo lo que pasó, mi esposo y mi hija, aquello fue lo más grande de la vida. Porque fueron cosas cómicas, pero fueron cosas traumadas, fueron cosas... Aquello fue lo más grande de la vida. Y a pesar de que se rompió el televisor, fue un momento difícil, pero yo, mis amores, yo me rebusqué de la risa, la verdad. Porque fue algo que solamente ver el trauma de mi esposo y de mi hija, en querer desenganchar, porque pasaron horas para poder quitar el televisor de ahí, porque no se podía quitar. Pero mi esposo quería coger un martillo y romper la pared, el televisor, para poderlo quitar. Bueno, cogieron, mi esposo cogió un aparato que es para cortar el metal, y entonces aquello hacía chispas de candela, y le cayó a mi hija chispas en la cabeza, y le quemó la cabeza, el pelo cogió peste, había peste a pelo quemado. Aquello fue lo más cómico de la vida. Y nos divertimos cantidades, verdaderamente. Pero el televisor no sirvió para más nada. El televisor se rompió, se echó a perder, ya no sirvió el televisor. Y mi esposo hoy lunes fue y aprovechó, porque los televisores están bastante rebajados, y ya compró otro televisor y ya está puesto. Y entonces vamos a ver cómo lo va a poner. De todas maneras yo voy a hacer el video cuando él lo vaya a enganchar otra vez. Así que nos fuimos ahorita, mis amores. I think we just spoke a couple seconds ago. solo quería preguntar si no va a ser ¿cuánto sería? ¿cuánto sería? porque sé que creo que estaba enviando un poco extra porque elegimos el producto ok, gracias si, pero das allá del porno pero hay que... ahora Ahora, wait a minute, dale. Wait, wait, wait. No, wait, wait. Hold on, wait. I think we did it. You want to take the leg out? Yeah, got it. I think I can move it. Hold on. I can't see what you're doing. Go out. No. 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 No, no. No, no. No, no. 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 It's only one. No. 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 televisor hay que botarlo. Mi esposo lo va a llevar a un lugar donde se venden televisores rotos. Y entonces allí le dan dinero. Por eso no le dan mucho, pero le dan algo. Pues aquí está el televisor, mis amores, que se quitó de la pared porque se rompió el televisor. No sirve para más nada. ¿Sabes por qué mi cachete está así, mis amores? Porque hace mucho frío allá afuera. Y entonces le voy a mostrar el nuevo que compró. Aquel que está allá. Ese es el nuevo que se compró, que se va a poner ahí en la pared. Entonces, estos huequitos que se hicieron para montar. ¿Dónde está la pieza? Esta pieza. Déjame enseñarles la pieza. Ahí cómo pesa. Esta pieza que es donde se pone ahí para poner el televisor, lo van a esto. ¿Qué fue esto que compraron? Déjame mostrarles. Bueno, está en el piso, déjame mostrarles. Ustedes ven en la caja, esto, que es la pieza esa que compraron para poner el televisor. Entonces, en estos días, no sé si mañana o pasado, va a venir mi padrastro o un amigo de mi esposo ayudarlo. Porque el televisor es bien grande. Bien grande, mis amores. Para poner entonces eso en la pared. Y esa pieza tienen que bajar un poquitico más abajo. Para que quepa bien el televisor. Y entonces aquí estos muritos que quedan aquí. Estos muritos de aquí. El televisor viene quedando más o menos por aquí. Arriba. Y entonces aquí voy a poner una una pieza ahí. Ahí. Una tabla. Y pintarla de blanco. Y ponerla ahí. Ya. Es lo que vamos a hacer, mis amores. Pero, mis amores, lo que se pasó fue ese día. Fue algo cómico. Pues les voy a mostrar por aquí, mis amores, los dulcecitos que hizo mi hija. Porque mañana en el trabajo de ella de donde ella está trabajando. Haciendo las prácticas en el dentista. En una actividad por Christmas. Y entonces ella hizo unos dulcecitos. Y se los voy a mostrar por aquí para que lo vean. Se los voy a poner por aquí. Quedaron bien. Aparte que quedaron bien bonito. Bien bonito y bien cómico. Pero bien sabroso. Es de chocolate por dentro. Y así, mis amores, que me encantan los videos de ellas. Así que se llama Aurora Elizondo. Aurora Elizondo. Por si quieren verse los canales de ella. Ella es mexicana. Es un... Es un matrimonio con una niñita. Es bien bonito los videos de ella. Tiene unos temas bien bonitos. Pues nada, mis amores. ¿Qué les voy a contar? Hoy no pinté. Porque estoy bien cansada. Pero mañana me voy a levantar bien temprano. Ponerme a pintar. Por eso ya me quiero acostar temprano. Mañana levantarme a las 10. 9 y media. 10 de la mañana. Cosa de a las 10 en punto. Empezar a pintar. Y entonces, esa es la idea. Ahora les explico, mis amores. Que quiero acostarme temprano. Bien. ¡Gracias!